2, 1, mírale Estoy listo, nací súper dotado ¿Quieres ver de dónde? Puedes buscarlo La camisa que me llevas, hermano Tienes a 20 avispas polenizando Me mola que flipas, solo te falta una majita Te vas para Jamaica y las niñas te gritan Diciendo, cuidado, el creta hay tres chiquillas Tres chiquillas, loco, eso sí es cierto Te huelen las manos al culo de bebé muerto He estado así, eres el cabrón con V Ya has mirado un puerto, por cierto Tu cuerpo en el puerto Has abierto la puerta, yo soy Satanás Dime a dónde vas, tienes una élite Yo soy en vértices, plantas en muertos Satanás te abrió la puerta, cerró la ventana Las abriste a cabezazo, te caiste al suelo de cara Loco, ten cuidado, el cabrero Vienes haciendo sin mi mente, tú me paras No sé cómo puede ser tan malo La frase menos sentido Que tú estés aquí, que hayas nacido Pasa más hambre que un mendigo boliviano El estilo aquí siempre brota Pareces uno de borracho por pelotas Te metes otro gancho y sin angancho te empacho A música, vibran las notas Vas a pasar la puta Lo estás pasando mal, tienes la gota en el pie Yo me caí de cara y resbalé Te caíste en mi polla y te la comiste bien Loco, me quedé con hambre Loco, sueltas las recámaras sin balas Yo soy con cuenta gotas Te cae la lluvia y pa'l suelo te resbalas Tres tiros Soy el cresta, ha pasado el tiempo y ya ni respiro Paso ronda porque tengo a mil amigos Pero niños de mi casa pueden conmigo Te pego las nadillas en las cejas Te arrojo ojo, ten cuidao, vengo de Torrevieja Te puedo dar torpes, golpes y te da un chíncope Que lo sufra hasta tu vieja Estas calles no dejas, con esa cara tonto Ni de lejos unas lejas Lo estoy haciendo bien, tanto que tienes hasta un poco de semen en la oreja ¡Bien! ¿Ha sido una buena batalla para empezar o no? ¿Ha sido o no? Pues hay un cuido como se merece, hostia Vale, la decisión del jurado Va a ser complicada porque el cabrón la da como un cabrón Y Dano como otro cabrón más Así que por favor, en tres, en dos, en uno ¡Ha pasado, Dano!